Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Creo que es ser sincero, manifestar que me siento profundamente honrado de haber recibido la misión de moderar este grato encuentro entre dos inminentes pensadores de las ciencias sociales de nuestro tiempo y del futuro. Me refiero al profesor de la Sorbonne, René Passy, y a nuestro ilustre y distinguido amigo, compatriota, Humberto Giannini Iñigues. Haciendo recuerdo, aquí veo a algunos de los que nos acompañaron cuando siete meses atrás, ocho meses atrás, comenzamos a pensar en este congreso. Y siempre tuvimos la inquietud que si llegara el momento que comenzamos a vivir en este instante. De alguna manera, el temario que se nos presenta para la hora y media de conversación que iniciamos, ese reflejo de la inquietud que todos sentíamos en los lunes en que nos reuníamos a perfilar lo que es este magnífico encuentro. Paradigmas de la gobernabilidad, que por definición se entiende que debe ser una gobernabilidad del mundo, gobernabilidad global. Y que tiene que ser, obviamente, también, lógicamente, una gobernabilidad del futuro. Sin embargo, se nos acota la preocupación cuando se nos dice quién, qué y cómo va a participar en esa gobernabilidad. Las antiguas preguntas que la ciencia política, por ejemplo, la anglosajona con Robert Dahl, el análisis distributivo ya 50 años atrás dejó formulada y que todavía no puede ser resuelta en términos absolutamente inequívocos. Pero nos preocupa el futuro. Se me ocurre a mí, y esto es una inquietud personal, aquí tengo una eminencia en el desarrollo humano, el profesor Pasi, que hay un progreso muy grande de las ciencias exactas y de las ciencias duras, y hay un retraso de las humanidades y de las ciencias del espíritu, como la llamada Tiltai. Yo creo que eso es algo delicado, muy delicado, y que el ideal sería que lográramos pensar el congreso del futuro, el congreso del futuro, desde la perspectiva de integrar armónicamente las ciencias del espíritu y las humanidades con el desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la humanidad. Es un gran desafío, en el sentido que no tenemos paradigmas perfectamente claros, e incluso los que contamos con ellos pueden ser muy cuestionados o debatidos desde un punto de vista de la ética, por ejemplo, o de la eficiencia y eficacia. Me parece que es mejor que escuchemos a estos dos grandes maestros y después los sigamos en el diálogo que se va a desarrollar entre ellos. Los introduzco a Monsieur Pacte. Monsieur Pacte es un economista especializado en los temas de desarrollo, pero su especialización lo ha llevado a preocuparse de los temas de la economía y de lo vivo. Me recuerdo aquí de Francisco Varela, a quien se le rendió homenaje. Lo económico en relación con lo vivo, particularmente desde el punto de vista del medio ambiente. Tengo a la vista las numerosas obras que han sido publicadas por grandes editoriales, particularmente francesas, comenzando por un libro de noviembre del año 2011, La ilusión neoliberal. Me encantaría, profesor Oviloste, sobre ese punto. La ilusión neoliberal. Pero lo siguen estudios sobre el principio de bioeconomía, la doble dimensión energética e informacional del hecho económico, y hay un título sumamente sugerente, recién aparecido, en una revista que él ha fundado, Transversal Science Culture, portadores de esperanza, portadores de esperanza. Monsieur Passé, entiendo que es un muy amigo de Edgar Morin, y sentimos muchísimo la ausencia de Edgar Morin, pero nos sentimos felices de tener a Monsieur Passé en Chile. Él dice algo que me parece muy importante que ustedes recuerden, no se puede erradicar el terrorismo en cualquiera de sus formas, a menos que se erradique antes la miseria y la humillación que son su caldo de cultivo. Y agrega que él siente que existen profundas contradicciones en el sistema mundial, de orden político, social y económico. Y termina con una frase que le encuentro muy sugerente, una guerra se gana cuando se logra hacer desaparecer los motivos que la provocaron o que llevaron a su declaración. Y se pregunta, ¿no es cierto?, si acaso hemos iniciado el camino o estamos detenidos frente a este gran desafío que es el desarrollo humano en el siglo XXI. Él dice que nos queda, pues, esperar que la presión de la realidad terminará por imponer progresivamente las reconversiones que actualmente se rechazan, que enorme cambio se requiere. Si no es así, las mismas causas seguirán produciendo los mismos efectos. Y se puede estar seguro, no sabemos cuándo, ni cómo, ni con qué, que se producirán nuevas tragedias. A mi derecha tengo al gran profesor, distinguido amigo, el profesor Humberto Giannini Iniguez. Él es profesor titular de la Facultad de Filosofía y de Humanidades en la Universidad de Chile y doctor Honoris Causa de la Universidad de París VIII. En 1999 recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Imparte como titular la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Chile. Es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y es integrante del Comité de Honor del Colegio Internacional de Filosofía con sede en París. Él es profesor de Estado en Filosofía y grado que obtuvo en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Sin duda alguna es uno de los más efectivos contribuyentes a la filosofía del siglo XX en Chile. Recientemente se publicó un libro sobre Humberto de Onini Filosofía de lo Cotidiano. Él es una persona extraordinariamente sencilla agregaría que modesta personalmente tenía la ilusión de poderlo saludar y conocer personalmente y en estos días que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos diría yo que han sido días para mí de gran felicidad. Compartir, dialogar con una persona tan rica en humanidad y tan sencilla. Tan sencilla. En ese libro Humberto de Onini Filosofo de lo Cotidiano que es uno de los pocos libros biográficos en los que se ha hecho un homenaje a un pensador en vida en Chile se reúnen artículos que revelan diferentes perspectivas de su obra y que conviene contextualizar en este instante. Entre sus publicaciones por ejemplo reflexiones acerca de la convivencia humana reflexiones acerca de la convivencia humana me encantaría oír cuál es su tesis ahí profesor el mito de la autenticidad desde las palabras la experiencia moral la reflexión la reflexión cotidiana con un prólogo de ni más ni menos Paul Ricoeur la experiencia común del bien que se espera y del bien que se debe ética de la proximidad es autor de una breve historia de la filosofía y de cuestiones diputadas de los pensadores de Santo Tomás de Anquim Yanini ha recibido diversos reconocimientos en Chile y el extranjero además del que ya mencioné premio nacional de ciencias de humanidades y ciencias sociales 12 años atrás más recientemente fue galardonado por su libro La Metafísica Eres Tú obra que obtuvo los premios Consejo Nacional del Libro y de la Lectura en 2008 en la categoría de ensayo y el premio Altasor de ensayo en el año 2009 el filósofo que nos acompaña conjuntamente con el connotado epistemólogo francés Edgar Morin y ahora no es cierto con mi cipas sí fueron desde el primer momento nombres que nosotros cuando con la dirección del presidente del Senado nuestro amigo Guido Girardi intentábamos estructurar el congreso que hoy día nos reúne siete meses ocho meses atrás más o menos y finalmente estamos aquí presidente y con tanto éxito mire la la audiencia y él entonces junto con mi cipasí se referirá a los paradigmas de la gobernabilidad en el futuro en beneficio de quién o en perjuicio de quién en qué sentido y cómo lograr lo que a todos nos preocupa le daría la palabra en primer lugar a nuestro distinguido visitante y se pasé por un término que le pido profesor que usted lo tenga como flexible alrededor de 30 a 35 minutos si requiere más no se preocupe nos interesa oírlo y después debatir con usted y lo mismo haremos con el señor Giannini una vez que concluya nuestro invitado francés tiene la palabra profesor gracias Bien, señor presidente, como todos mis predecesores, quiero agradecerles al fondo del corazón de habernos presentado y quisiéramos agradecer de todo corazón de estar aquí, primeramente por este prestigioso conferencista y el placer de estar y conocerlos en este magnífico, en el cual estoy descubriendo el calor humano desde aquí. Ustedes comprenderán mi desesperanza. Yo no estoy aquí para darle certeza ni seguridad, más bien de preguntas. Después de todo lo que yo he escuchado, que habla del universo con el tiempo cósmico, pasando por el pequeño Geno, que se llama Dumas, y prolongando en el futuro al economista que soy hoy día bien perdido, porque soy el hombre de los 40 segundos y voy a explicarlo, y lo invito a pensar a largo plazo. En el cuadro de la ciencia jamás me enseñaron eso. El hombre es de carácter de segundo. Es decir, si yo tomo la imagen de la creación bíblica, tal como la propuso el fundador Franz Dieu, si el mundo fue creado hace una semana, la humanidad apareció hace tres minutos. Yo siento que mi amigo Michel, hace seis minutos que nació. La crisis ha nacido hace un cuarto de segundo, y la sociedad industrial ha aparecido hace 40, una parte de 40 segundos. La sociedad industrial es aquella de la cual la disciplina tiene todos sus fundamentos, todas las convenciones fundadoras, todas sus bases. Y yo me encuentro entonces, hombre de 40 segundos, los 40 segundos es el tiempo reducido, es el espacio reducido. Es decir, que en tanto que economista, yo no tengo otras referencias que yo mismo, es decir, mi disciplina, la economía que se va en los 40 segundos, son independientes de todo lo que está acá. La optimización de esta referencia, por otra parte, los 40 segundos, es el tiempo de la inmovilidad, no es el tiempo de la evolución, no es el tiempo del cambio, por lo tanto es el tiempo del equilibrio. Y usted tiene aquí los principios de base de la economía tradicional, tal cual la conocemos, optimización al interior de la economía y en términos de equilibrio. Y al mismo tiempo, mi viejo amigo, el paleontólogo André Leroy, le gustaba caracterizar nuestro periodo y decir a sus amigos, nosotros estamos saliendo del neolítico, porque lo voy a explicar claramente, el neolítico, en el neolítico de la sociedad humana, tomaron la costumbre de utilizar el suelo como convertidor de energía para producir la planta que iba a alimentar al animal. Es por lo tanto, la primera vez en la historia de la humanidad que se domesticó la energía solar, de la energía. Y si reflexionamos bien, a partir de ese momento, todas las grandes revoluciones económicas de la humanidad han estado, han sido a base de energía. Uno las puede tomar uno por una, el mulán a viento, las energías naturales, las fósiles. Hasta hoy día, hoy día el movimiento continúa, los motores, la sociedad y los motores de la economía cambian de naturaleza y dan vuelta, dan un vuelco a la energía en el material. Y es de ahora en adelante la información, la formación, el saber, la organización, todos estos factores no materiales que se vuelven el motor de la humanidad. por ahí es para nombrar un nuevo paradigma. Es nuestro asunto, el nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque en este momento si vivimos la muerte, el final de un paradigma, el paradigma neoliberal, que nos lleva a una serie de crisis y que no puede ser más que fatal. Pero como dice Thomas Kuhn, no el inventor, el resucitador de la noción, del paradigma, tanto tiempo que el paradigma ha fallado y ha sido reemplazado por otro paradigma, el paradigma que ha muerto, está para continuar eso que se ha deshecho. Por lo tanto, continúa a imponerse. Por supuesto, la pregunta es aquella, ¿cuáles son los paradigmas del futuro? Y detrás de esa pregunta se colan otras que son una puesta en cuestión total del saber que yo quiero adquirir y de mi existencia económica. primeramente, una pregunta sobre lo económico, ¿qué debe ser sobre el nuevo paradigma? ¿Qué es el futuro? Segundamente, ¿es que la racionalidad que yo heredé de la sociedad industrial ha transposado a las condiciones actuales de nuestra sociedad? ¿Es que todavía tiene un sentido o es que no hay que pensar en otra forma de racionalidad? Y finalmente, nos lleva a un tercer desafío, el desafío de la naturaleza, de la economía, de la racionalidad económica. el desafío de un modo de desarrollo. Nos habla de todas partes y hemos escuchado y hemos escuchado también hoy día que la planeta se cansa, se agota y que estamos agotando las capacidades de recambio. ¿Es que hay posible un desarrollo posible para esto? Ese es el tercer desafío. ¿Hay un desarrollo posible? Pero al mismo tiempo, ustedes ven que pasamos de los 40 segundos a la semana. La semana es el tiempo del movimiento portador. Cuando abro mi economía a la semana, la abro a los fenómenos de evolución del medio que aporta, los medios físicos y vivos que aporta. Y por supuesto, lo abro a otras formas de racionalidad, a otros tipos de interrogantes. Lo óptimo que voy a buscar ya no es un óptimo para mí. Estoy hablando como si yo fuera la economía, no es un óptimo de la economía para la economía en los límites de la economía. Hay que hacer referencia a otra cosa. Si no somos capaces de preservar el movimiento de evolución de los medios físicos, biológicos y naturales, bueno, es el fin de la economía. No tenemos por venir. Y por otro lado, ya no es un término de equilibrio. Ya estoy razonando en términos de evolución lo que es bastante diferente. El primer desafío entonces, bueno, voy derecho al grano. O bien mi economía se transformará en una bioeconomía o bien no voy a tener un porvenir para la economía y tampoco voy a tener un porvenir para las sociedades humanas. ¿Qué entiendo por bioeconomía? Bueno, pues una economía pero cuyas estrategias de optimización se encuentren en los límites de reproducción en el tiempo de los mecanismos a través de los cuales la biosfera se regula y permite entonces la prolongación, la mantención de la vida en el tiempo. Esto implica dos cosas. Para mí la bioeconomía entonces significa una economía subordinada, una economía bajo el sentido científico del término está limitada por las normas de reproducción de la biosfera. Es la economía que es un subsistema de la biosfera y no la biosfera aunque no le guste al señor Garry-Pekker que es una parte de la estrategia de optimización y de la racionalización económica. Esto implica dos cosas. La primera es que la economía se inscriba entonces en las regulaciones de la biosfera y que ella misma se organice en conformidad con las leyes de reproducción de lo vivo. Que se inscriba en la modalidad de revolución de la biosfera que descubro cuando saliendo de mi 40 milésima de segundo miro alrededor descubro que la economía no es una historia de moneda que circula no es una historia de valores monetarios la economía es una actividad de transformación del mundo tomamos materias las transformamos para satisfacer necesidades humanas esta necesidad tiene relación entonces con la naturaleza física y biológica de este universo que transforma y que debe tratar de no destruir esto es lo primero que descubro es un gran proceso circular de la naturaleza me doy cuenta que la vida estas primeras formas de vida se presentaban bajo la forma de una fermentación es un proceso de desarrollo lineal que podría terminar con el desgaste de todo el entorno de las reservas del universo simplemente y por qué porque esta vida no sabía metabolizar los desechos para crear nuevas fuentes de vida pienso que el gran secreto para la mantención de la vida es hacer un círculo con la fotosíntesis por ejemplo con su capacidad de utilizar sus desechos como fuente de vida y además para producir oxígeno que va a filtrar los rayos ultravioletas y así proteger las especies de los rayos solares sin entrar en el detalle vuelvo a encontrar este fenómeno de círculo bueno que tenemos en nuestro planeta carbono hidrógeno oxígeno fósforo una gran parte del campo diciendo esto pero estos campos en forma permanente y en forma circular si tenemos cuatro reservorios y están almacenados es la hidrosfera la litosfera y la atmósfera y la biomasa ahí almacenamos centros de almacenamiento y creamos un centro de regulación entre el almacenamiento y lo que circula bajo un sistema circular si la economía quiere perpetuarse en el tiempo debe respetar esta circularidad ¿qué introducimos entonces en este sistema? bueno la causalidad lineal y a corto tiempo los tiempos de decisión no son los de los ciclos naturales pienso en ese banquero el economista Tobin un banquero que declaraba con mucho orgullo que hablaba a largo tiempo y decía yo señor mi largo tiempo es los próximos 10 minutos en ese tiempo ustedes pueden ver no es el tiempo de la naturaleza la eficacia que se mide en términos financieros en 10 minutos en los 10 próximos minutos es una lógica que no tiene nada que ver con la reproducción del medio entonces la primera serie de contradicciones a respetar por mi economía es primero respetar los ritmos de reproducción de los recursos naturales que se pueden reproducir respetar en segundo lugar los ritmos de 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 autolimpieza por decirlo de algún modo de la biosfera y el tratamiento de sus propios desechos y lo tercero es lo que se refiere a los recursos que físicamente son renovables pero a una escala humana y que para nosotros muchas veces no son renovables deben asegurar entonces el relevo de los recursos que estamos gastando con nuevas reservas y nuevos recursos eso también es economía recursos que gastamos y nuevos recursos que vienen a ser el relevo esto son las cosas que debemos respetar siempre desde el punto de vista yo digo organizarse según el modelo de vivir de lo vivo de la naturaleza ¿saben ustedes algo de la historia humana? hay siempre una correspondencia sorprendente entre la mirada que se lleva sobre el mundo entre la concepción que se tiene del mundo y la organización en la que hacemos el mundo en la antigüedad Newton antes y después de Newton igualmente siempre se vio el movimiento de la biosfera el sistema newtoniano de regulación universal uno lo tiene siempre como un modelo de la humanidad solamente conozco un ejemplo que conozco bien toda la organización de la empresa a partir del siglo XX todas las organizaciones sociales todas las organizaciones políticas son efectuadas según la lógica de la mecánica y tiene una centralización y todo esto converge al lugar donde uno puede ir y volver el departamento que uno puede hacer a caballo y la jerarquía de la empresa la jerarquía de los niveles de organización bien hoy día con eso con la aparición de lo inmaterial es una nueva forma de imponerse es decir la aparición de fuerza moral mental intelectual de organización y de lo inmaterial la organización en red para hablar mucho por ejemplo del computador pero es la organización de lo vivo y el segundo desafío está en esto del segundo problema en este desafío hay un segundo en este segundo desafío hay un segundo problema que debe organizarse según la lógica que conocemos y de ahí va a resultar una idea fundamental para gobernar en la sociedad a partir de lo económico mi amigo desaparecido que ya falleció laborí el biólogo nos decía un sistema vivo es un sistema es decir una red de organización y no una jerarquía donde hay niveles superior o niveles inferiores sino que una jerarquía donde hay diferentes niveles y se crea otro tipo de racionalidad entre estos diferentes niveles se crea una interdependencia para poder crear el nivel el nivel alto y el nivel alto regula al mismo tiempo el nivel bajo y es una forma de ir regulándose mutuamente sin el jefe de orquesta no hay orquesta sin música tampoco habrá jefe de orquesta este sistema de interdependencia tiene que tener a diferentes niveles tiene que tener este carácter fundamental que nos parece en la vida social por el hecho de que este sistema vivo se conduce como si tuviera una finalidad se reproduce se estructura en el tiempo en un medio lo menos complejo y según los principios que debe formarse esta especie de regulación de finalidad en el sistema reproductible que bien los niveles inferiores están subordinados a la actividad y a esta finalidad según mi punto de vista en términos económicos y en términos sociales esto quiere decir que hay una función de interés colectivo de interés general que debe imponerse sobre todo y que los intereses particulares deben claro deben deshacerse de esos niveles particulares ¿por qué? por el nivel superior esta jerarquía que se interpone en términos claros quiere decir que en la actualidad si la sociedad si la economía confía su destino a un subsistema que en general reléve de un nivel instrumental que en general proviene de un nivel instrumental ¿cuál es el subsistema dominante en el mundo hoy día? es el subsistema financiero el subsistema financiero y cuando la economía está regulada no por esta finalidad no por este sistema de valores pero por los intereses de los subsistemas se condena a desaparecer ¿qué es el primer desafío? bueno una conclusión de gobernabilidad el segundo desafío es la racionalidad ayer me dio mucho gusto ver que los oradores que venían de horizontes científicos totalmente distintos a los míos llegaban a conclusiones bastante parecidas a las mías en pocas palabras quiero esclarecer lo que voy a hablar creo que ha llegado el momento de pasar de este tipo de racionalidad instrumental a una racionalidad finalizada ¿qué quiero decir? y vuelvo a encontrar mi 40 milésima de segundo la economía científica pensar ¿cuál era la situación en la época? el nivel de vida de los individuos era el mínimo la naturaleza no estaba amenazada todos los grandes autores de la época hablan y dicen la naturaleza es un bien libre un bien que está fuera del mercado no tenemos que producirlo es gratuito y es inagotable es inagotable indestructible etcétera la naturaleza por ende no es un límite las poblaciones humanas el señor Malthus y todos los economistas de la época lo siguen nos presentan ciertas leyes según las cuales para resumir las poblaciones humanas crecen demasiado rápido en relación a los recursos necesarios y a las posibilidades del aparato reproductor la naturaleza entonces no tiene precio la población está sobre abundante y no es un factor limitante ¿cuál es el factor limitante entonces? bueno el capital porque el capital existe de una manera limitada a medida y dependiendo de su acumulación por lo tanto el pensamiento es el mismo la economía crece según la acumulación del capital en estas condiciones entonces las necesidades no están saturadas producir más es satisfacer más necesidades la naturaleza no se gasta producir más no puede aportar ningún elemento negativo lo más es lo mejor y van de la mano en la misma dirección es por eso es por eso que hoy en día incluso todavía razonamos y pensamos en términos sólo cuantitativos como si lo más siguiera siendo lo mejor incluso aunque tengamos un discurso diferente volvemos a encontrar esta hipótesis hoy en día el único factor limitante es el capital toda la racionalidad económica se va a organizar alrededor de este capital y es legítimo no puede ser de otra manera no estoy denunciando una situación en la época era así desgraciadamente continuamos con este mismo modo de raciocinio y debemos cambiar y profundamente por eso que digo que estamos frente a un fenómeno de racionalidad instrumental el instrumento es el aparato de producción y la eficacia de este aparato de producción es el modelo de racionalidad que condiciona el margen económico no tenemos problema en demostrar que la racionalidad económica está construida sobre este modelo de esto hay que dejar de lado hoy en día las cosas han cambiado por un lado no estamos muy seguros que el más sea lo mejor mientras más trigo tengamos es mejor pero mientras más autos tengamos eso ya no es un medio de transporte sino que un medio de contaminación del medio ambiente y de la naturaleza bueno es algo bastante diferente por lo tanto ya no podemos decir más es igual a mejor y aquí está el cuestionamiento debo producir de esta cosa y me cuestiono para qué voy a hacer esto para qué voy a producir antes uno no se preguntaba ahora ya no es tan evidente el porqué es evidente no voy a profundizar sobre ello estamos hablando de los valores de la finalidad la economía no tiene que producir valores hay que saber que no puede regularse sin tomar en cuenta el movimiento de los valores y por último voy a abordar más brevemente el tercer desafío el desafío del modelo de desarrollo ahí también estoy frente a un dilema vuelvo a lo que decía hace un momento alcanzamos la capacidad de carga de la bioesfera produciendo más destruimos la bioesfera entonces tengo que detenerme de producir tanto debo detenerme del crecimiento material es un aspecto del problema y por supuesto tenemos otro aspecto y es que la vida toda la vida es evolución por un lado entonces no debo producir demasiados bienes materiales debo detenerme y por otro lado debo continuar porque el día en que la evolución se detenga toda la vida en el planeta se va a detener a menudo digo y mis amigos biólogos están de acuerdo no podemos decir que la vida evoluciona la vida es evolución debo detenerme y debo continuar al mismo tiempo ¿cómo arreglar este problema? esto quiere decir que debo continuar pero de otra manera y ahí vamos a redescubrir otro campo que ayer hablamos bajo otro ángulo la crisis de nuestras producciones es la crisis de nuestras mercancías cuando hablamos de que hemos gastado nuestros recursos energéticos nosotros nosotros los economistas pensamos a los recursos energéticos mercantiles estamos del lado de la producción estamos del lado de los valores de cambio pero hay otro campo inmenso sin el cual los valores de cambio o de intercambio no tendrían ningún significado y es el campo de la utilización la verdadera riqueza de la humanidad no es el valor del cambio sino el valor de los usos de la utilización y esto cambia todo ayer escuché varias veces esta información que por un lado había tratado de influenciar los medios económicos que me miraban como bicho raro la energía solar por ejemplo nos dispensa todos los días 10.000 veces más de la energía que necesitamos para la humanidad para sus necesidades permanentes están ahí los valores de uso lo sé bien está este problema muy difícil de la concentración pero es un problema técnico en realidad no voy a subestimar los problemas técnicos pero hasta ahora constato que nuestros amigos los técnicos los ingenieros son muy eficientes y eficaces pienso al señor Lavoisier que en 1734 podía fundir metal con la energía solar y me pregunto bueno si desde esa fecha hubiésemos consagrado gran parte de nuestros medios que en dos siglos en dos millones de años ocupamos para ocupar la energía fósil bueno seguramente ya habríamos regulado este problema lo habríamos solucionado me voy a detener aquí con el campo energético porque he sido un he hablado mucho ya tenemos necesitamos un modelo de desarrollo fundamentado sobre los usos sobre los tipos de utilización eso es o bien desaparecer les destaco algo primero el tiempo apura nos debemos apurar ayer nos hablaron del año 2040 2050 otros hablan del año 2017 si quieren bueno yo puedo ir hasta el año 3000 a mi me da lo mismo pero eso no cambia la información ni el problema a la escala cósmica el problema va a va a molestar a nuestros nietos y bisnietos no debemos perder tiempo ayer escuchamos un millón o 900 mil millones creo que dijeron sobre los según la ONU 9 mil millones de habitantes para el año 2050 gran parte entonces gran parte de esta población vive en países que aún no son desarrollados y que legítimamente obviamente aspiran a una vida digna y a una calidad de vida similar a la nuestra ese es el desafío y esa es la urgencia y frente a esto si la mirada de los técnicos y de un lado técnico ayer escuché muchas cosas que no daban esperanza hay dos cosas que me inquietan mucho la primera es que es lo que acabo de mencionar es desde el año 80 la orientación que el poder financiero ha dado a escala mundial ha dado al desarrollo este problema no está en el tiempo el problema es la fructificación rápida del sistema financiero y estas cosas estratégicas no tienen nada que ver con lo que acabamos de mencionar y analizar tengo otra inquietud otra preocupación esta es es más bien de orden político es la dictadura del corto plazo yo pienso que el gran desafío de nuestra generación no es la crisis es la mutación hay que lograr la mutación porque la crisis está invadiendo todo si yo tuviera el tiempo señor presidente podría mencionarlo si tuviera el tiempo voy a tratar de demostrarlo porque hay que razonar al nivel de la crisis es importante ¿por qué es importante? porque a corto plazo si uno vuelve a relanzar el tema no se puede avanzar pero si uno pone el problema de la mutación la mutación es que es una estructura que están en regresión son estructuras de futuro que están naciendo en la vía económica y en la vía del relanzamiento y en la escala del tiempo se cambian la información del problema lamentablemente el tiempo no me no me permite manifestar mi acto de fe pero lo voy a terminar como lo hice antes cuando un auditor me decía usted muy pesimista y yo le digo si soy muy pesimista pero me dice por qué y yo le digo escuche porque racionalmente todo está perdido pero como la historia no sucede jamás como debiera ser hay la crítica también que la hace Volker todas las esperanzas son permitidas así que en este último aspecto y en esta fórmula les diré que la esperanza está permitida muchas gracias profesor pasé me hace pensar que siempre que se escucha a los grandes maestros de pensamiento francés hay algo de esa lógica cartesiana conciso preciso completo y muy sugerente muchísimas gracias profesor pasé querido amigo don Humberto Giannini tiene la palabra muchas gracias deberíamos tener un minuto de silencio después de una presentación tan completa tan profunda inmediatamente iniciar es difícil sobre todo porque no no soy del oficio vengo de algo que difícilmente puede estar podría estar pero a veces no lo está y en este siglo y en el siglo pasado sobre todo no lo estuvo del todo la filosofía ligada a la ciencia como pensando lo mismo con métodos distintos con actitudes y tiempo distinto eso es posible pero no no se ha dado en general la filosofía ha sido un poco desprestigiada por los mismos filósofos que la han han renegado como Pedro no sé si de ella y sin embargo han filosofado no sé si lo trágico de la filosofía es lo que decía Aristóteles lo decía muy bien digamos decía tengo muchos enemigos contra lo que yo hago contra la filosofía y argumentan con espléndidos argumentos filosofan filosofan entonces no pueden relegar de la filosofía si están filosofando bueno pero quiero decir antes algo algo más íntimo y más más afectuoso en estos días no me siento solo en el límite terminal de los años que prudentemente deben vivirse sino participando también por bondad de los organizadores de este evento internacional en el límite inaugural lo siento así de un tiempo de una cultura potente que ya se muestra y manifiesta plenamente con la presencia de todos ustedes digamos y sobre todo de los invitados porque han viajado hasta aquí para exponer su su sentimiento frente a un presente difícil de de calificar de delimitar personalmente agradezco aprovecho de agradecer este este premio que se nos ha dado algunos participantes y no participantes de esta hermosa hermosa reunión internacional agradezco y y es un motivo también de una reflexión desde la filosofía y desde una filosofía un poco menor que yo hago como algo que incluso se puede manifestar como no filosofía más acá de una comprensión científica de las cosas matemática racional organizada sistemática me he mantenido personalmente en un ámbito en que la filosofía toca con la vida común en un intento permanente de entenderla y de escribirla no podemos renunciar a la vida común no podemos renunciar a una vida que se hace más allá del pensamiento a la vida sino que se hace eh caminando los caminos de la vida no sé si el trabajo el hogar las dificultades los pelambres las dificultades entre amigos entre enemigos eh la vida es una cuestión muy compleja eh que nosotros olvidamos y al mismo tiempo superamos no quiero hablar contra lo que se hace en la teoría superamos en la teoría pero esa superación merece también una reflexión que significa superar el mundo común es mi tema yo les ruego que me permitan eh reflexionar sobre esto que un poco al margen no sé si de una reflexión más seria y más inmediata sobre sobre la ciencia me pregunto si esta vida común que he creído describir hasta hoy también en el límite de su identidad me he dedicado un poco a describirla y hasta qué punto podemos seguir hablando de comunidad hoy día y hasta qué punto podemos hablar de comunidad mañana qué está significando la comunidad en un mundo en que con todas las ventajas que tiene no sé si no podemos ser maniqueo con todas las ventajas que tiene abre el problema de la comunidad qué es la comunidad qué es una experiencia común hoy día generacionalmente a partir de qué traspaso de mundo y de qué sensibilidades comunes se nos está abriendo del mundo del mundo de mañana a propósito lo pienso de la educación por ejemplo qué mundo independiente de las cosas teóricas puras que le podemos enseñar a los jóvenes qué mundo común podemos ofrecer al mundo de mañana a la generación de mañana cuáles son nuestros ideales que le podemos decir esto en lo que ofrecemos cuáles son los peligros que le podemos señalar quiénes somos hoy día estamos en un límite así como yo me siento en un límite de edad en un límite de de una presencia de de tantas cosas nuevas también siento que la juventud está en ese límite en un límite en que nosotros no podemos quizás dar con el corazón con la razón con argumento nada o poco digamos poco bueno desde muy joven voy a hacer un poco de biografía pero dura un minuto no sé si desde muy joven yo incluso antes de iniciarme la filosofía me enamoré de un de un de un de un de un filósofo presocrático que se llamaba Alcmeón de Crotona era una ciudad italiana del sur de Italia que era pertenecía a la vieja Grecia y y era uno de los grandes filósofos de la primera época de la filosofía y dijo algo así como esto creo que no lo noté pero no importa decía el ser humano es mortal y es mortal porque no sabe unir el principio con el fin que fantástico digamos que grande no saber es decir que triste no saber unir el principio con el fin y que grande comprenderlo no saber no saber que hacemos en la vida haciendo todas las cosas que hacemos digamos que son muchas bueno el ser humano el ser humano es mortal porque no sabe unir si lo anoté el principio con el fin seguramente Alcmeón tenía como imagen el movimiento eterno y sin desgaste de los cielos digamos era muy fácil en el mundo antiguo en Grecia mirar el cielo y pensar que todo ahí es circular y vuelve y vuelve y vuelve y no termina nunca digamos pero los astros eran inteligentes para ello y conocían el principio y el fin digamos y el saber esta esta relación entre el principio y el fin era como la sabiduría la sabiduría de ese mundo griego no sé si antiguo anterior a Sócrates anterior a Platón Aristóteles bueno nunca conocí algo más de Alcmeón no leí nada de él digamos seguramente porque no lo hubo no se perdió lo que escribió en verso todo se escribió en verso pero la vida que llamamos común de ahí me resultó que la vida que llamamos en común es siempre necesariamente una narración yo creo que ahí está el problema con la ciencia no es así que la ciencia es descripción y la vida es narración no no se condice no me llega al alma la ciencia porque mi vida y la vida de todos ustedes es narración esa accidentalidad cosas que nos pasan cuando pasa algo nos pasa a nosotros y no otras cosas y es narración y no descripción quizás Dios pueda hacer la descripción de lo que pasa pero nosotros hacemos una narración y en esa narración nos va digamos todo el sentido de la vida bueno la vida que que llamamos común es siempre narración se cuenta pero no como los matemáticos que cuentan uno, dos, tres sino que se cuenta en una época me pasó esto después esto otro es la contabilidad de la vida común la narración perfecta el héroe se vuelve un punto de partida por ejemplo Odiseo la vida de Odiseo es una narración entre un punto de partida y un punto de llegada piensen eso digamos como una que una vida que se completa en el punto de llegada Dante que era un pelador tremendo dice que que nunca llegó a Itaca sino que o llegó y volvió a partir digamos porque le gustaba partir continuamente era un aventurero y el medio lo condenó lo condenó por eso lo condenó por no llegar nunca al punto de llegada no volver al punto de llegada y el otro ejemplo que se me ocurrió el de Edipo tremendo ejemplo no sé si un contraejemplo el tipo quiso llegar al punto de llegada donde su padre donde su madre y se equivocó de camino y fue a ese punto para matarlos o al menos para matar a su padre bueno una historia perfecta es una historia como la quiere Almeón es una historia con principio y fin y nosotros no tenemos principio ni fin ese es el problema leía en esa época cuando conocí Almeón leía ávidamente Aristóteles un libro maravilloso poco conocido que se llama La vida de los animales el capítulo modo en que los animales recorren su mundo cosa curiosa digamos los pájaros como recorren su mundo las aves en general los peces como recorren su mundo los animales de la selva como recorren su mundo el ser humano como recorren su mundo y lo plantea Aristóteles muy de paso digamos pero esa fue como la vocación para la filosofía en mi caso como recorren la animalidad su curso su vida circularmente como los astros como los astros pero con detención digamos van y vuelven van y vuelven donde vuelven al punto de partida lo que quería Almeón no sé si volver al punto de partida para volver a partir porque la identidad del domicilio es una mala identidad si es definitiva digamos es una identidad de paso se vuelve a partir porque la identidad del domicilio es un pobre cuando uno se queda ahí y no sale de allí hay que salir a buscar la presa a buscar el goce en saltar en los montes en los valles no sé si hay que salir a buscar a la compañera hay que salir a buscar al compañero hay que salir a buscar lo otro el ser humano es tremendamente difícil pero también los animales no se quedan en ese sitio que se llama cueva domicilio sino salen a buscar su enriquecimiento su aventura su su más no sé si una mayoría de ser entonces la vida animal era muy interesante por esto no sé si porque somos reflexivos no porque pensemos mucho somos reflexivos porque arriesgamos nuestra vida asfixiante no sé si que puede ser las cuatro paredes de un domicilio las tres paredes de una cueva o lo interno de una cueva para salir a buscar lo otro lo fantástico que es el mundo no sé si para cada animal entonces la existencia es como circularidad que vuelve a lo mismo enriquecida o a veces empobrecida por el medio por el medio el regreso al punto de partida para volver a partir y encontrar algo diverso y enriquecerse en eso diverso muy reflexivo en todos los animales porque se trata de identidad y alteración la identidad domiciliaria la alteración para nosotros los seres humanos de este siglo la alteridad en la calle no sé si donde se encuentra con el ciudadano con el otro con la otra y donde yo no soy el patrón como en mi domicilio no sé si en mi domicilio domino el ambiente domino mi horizonte domino mi orientación desde ahí parto y para allá vuelvo o sea toda mi orientación está dada por el domicilio en la calle me pierdo la calle me invita a ir a muchas partes no sé si en la tentación de la de la absoluta alteridad piensen de nuevo en el odiseo por lo tanto digamos este doble juego de la reflexión es importante para pensar la vida como reflexión reflexión psíquica voy a terminar no sé si pronto se dan en la vida humana como dos realidades que tienden a armonizarse no sé si la vida de la individualidad la vida de la identidad y la vida de la alteridad jugando honradamente este juego en nuestro mundo humano somos ciudadanos la ciudadanía consiste en salir volver y volver a salir digamos para participar del mundo la mundanidad del ser humano es su mayor virtud digamos porque en esa se juega y se juega junto a los otros en el domicilio se da la posesión se da el dominio domicilio dominio dominus la identidad la seguridad el ser dueño de las cosas comprar y guardar la intimidad en cambio fuera del domicilio quien soy soy igual a todos no soy mejor ni peor que todos se da lo otro digamos y yo creo que la conservación voy llegando al término no sé si la conservación de esta relación entre espacio cerrado y espacio abierto la búsqueda de lo otro la ciudadanía es lo permanente de la vida humana si nosotros no buscamos esta ecuación no sé si entre el derecho a la intimidad y el derecho también a salir fuera de la intimidad y hacernos como los otros si no conservamos eso vamos a ser ahogados por una técnica del televisor del teléfono del teléfono celular de la relación a distancia de la relación no comprometida donde no somos testimonios de nada y el testimonio de todo en la noticia que se nos da por la pantalla no sé si y nosotros perdemos la posibilidad de ser realmente testimonios a cada momento de nuestra vida pienso digamos que estamos unidos a los seres humanos por algo grandioso que es el lenguaje a través del lenguaje nos comunicamos y al comunicarnos no nos comunicamos cosas cosas que hay que comprar cosas que hay que vender por quien hay que votar por quien no hay que votar nos comunicamos formas de vinculación al otro piensen ustedes que toda comunicación en el fondo es su sentido absoluto en la comunicación al otro y el mundo aparece como que curioso no sé si el mundo aparece como el lugar en que nos comunicamos con el otro y si ustedes piensan no sé si que el mundo no es algo en sí no es algo definitivo no es algo que hay que cuidar porque es valioso sino que hay que cuidar por la vinculación que mantenemos con el otro entonces yo pienso modestamente que estamos encontrando un camino para la ciudadanía real para la democracia real para la comunidad real entre los seres humanos gracias eso es todo le agradecemos al al profesor Giannini su luminosa interesante provocativa exposición eso que hoy día se llama ¿no es cierto? la la democracia relacional y que le apunta también a la idea de ciudadanía a la comunicación a la alteridad yo creo que es el momento en que con Monsieur Passé y el profesor Giannini podamos escuchar algunos comentarios recíprocos de las exposiciones que han hecho y tal vez con la venida al presidente si hay unos minutos porque estamos un poco excedidos del tiempo darle la oportunidad a la audiencia también de participar pero yo quisiera en primer lugar si les parece dar la oportunidad de un breve comentario un breve comentario a Monsieur Passé de lo que ha oído el profesor Giannini y al profesor Giannini de lo que ha oído el profesor Passé y después damos unas pocas intervenciones al público si es que hay tiempo bueno Monsieur Passé tiene alguna inquietud al oír al profesor Giannini es lo que personalmente traté de decir o traté de explicar yo estoy en el umbral de su cuestionamiento y hago las preguntas y él él va más allá del umbral y a partir de algunas preguntas que podría considerar como fundamentales desde el punto de vista económico bueno redescubro cuestionamientos más fundamentales y a través de estos cuestionamientos lo que parece ser los fundamentos más profundos que podrían ser de la economía yo decía que descubrimos los valores y usted nos dice el lugar donde estamos nuestra identidad el mundo que vivimos que esperamos lo que nosotros adquirimos creo que son los fundamentos más profundos que van más allá de estas preguntas íntimas que traté de responder quiero decirle al profesor Giannini que siento gran admiración por su exposición y le agradezco le agradezco realmente porque el gran servicio que me dio es me invitó a detenerme y no seguir cuestionándome a menudo digo el sabio que sabe no me interesa mucho pero el sabio que duda y se cuestiona y que me lleva a cuestionarme a mí mismo realmente me interesa acabo de decir lo que pienso de la exposición del señor Giannini ¿tiene alguna réacción algún comentario a la exposición de monsieur Passé? ¿Puede quelque chose de l'exposé de monsieur Passé? Por supuesto bien sure efectivamente sentido desde el principio que había una conexión en la que yo un poco arriesgadamente llamaría una economía que va más allá de un cálculo de profito y pérdida no sé si sino es una economía que fundada en la naturaleza no puede el ser humano prescindir de la naturaleza yo pienso no sé si que la natura pese a a la invasión de la de la técnica sobre naturaleza sigue provocando terribles problemas a la humanidad uno en terremoto desarma todos los cálculos de los técnicos no sé entonces nosotros tenemos que contar con ella y yo creo que gran parte de la de la de la intervención del profesor Pací ha estado centrada en esa vuelta no social a mirar más allá de los intereses de los cálculos de la racionalidad pura de una economía centrada en eso le agradezco profesor muy bien bien no estaban las preguntas vamos a hacer una excepción dado que el señor presidente don José Luis ha dado la palabra tres preguntas nada más y les pido por favor brevedad esta es una pregunta para el profesor Pacé mi nombre es Gerardo González soy un ciudadano común esta es una pregunta para usted profesor Pacé la economía la esencia de la economía en el pasado ha sido gestionar la escasez y tanto los sistemas comunistas como capitalistas desde distintas perspectivas han buscado resolver responder ese problema pero de alguna forma en el momento actual por todos los avances tecnológicos y organizativos estamos me parece en una situación de abundancia potencial ¿cuál sería profesor Pacé el nuevo sistema ni socialista ni capitalista el nuevo paradigma que permitiría administrar con justicia con equidad con sustentabilidad con sustentabilidad esta situación actual de potencial abundancia de bienes y servicios gracias buenas tardes agradecer al presidente por invitar a gente de provincia muy amable presidente yo soy de San Antonio me llamo Sergio Velasco y sobre todo quisiera felicitar también a los organizadores y a los expositores no podría y sería imperdonable para mí de no reconocer a un profesor de física de matemática de las cruces que acaba de recibir el premio Cervantes me refiero al amigo de los jóvenes Nicanor Parra a cual le pido un generoso aplauso y quizás ahora me meta a las patas los caballos en este tema tan interesante que plantearon el profesor Giannini y el profesor francés ¿en dónde está el hombre? ¿qué está haciendo el hombre? cuando vemos que en el norte de la África esta tecnología este desarrollo este progreso científico se mueren por miles ¿qué está haciendo el hombre? cuando vemos que en Chernobyl y en Japón en Fukushima la bomba la reactividad llega a todas partes a través de ese desgraciado terremoto ¿qué está haciendo el hombre? parafaseando a Pablo Neruda cuando en nuestro país la naturaleza la quieren liquidar instalando Hidro Aysén ¿qué está haciendo el hombre frente a este desarrollo para crear más poder militar más poder económico más poder político concentrado en algunas pocas personas? entonces profesor Giannini ¿qué está haciendo el hombre hoy por la humanidad? muchas gracias mi pregunta es muy breve la verdad es que su planteamiento de basar la economía en una redefinición en términos de que el valor estuviera determinado básicamente por la utilización me perturba enormemente porque entiendo que el valor lo determina la oferta y la demanda quisiera entender de qué forma se determinarían los precios de acuerdo con el modelo que usted plantea bueno mi nombre es Benjamin Pizarro puede ser muy conciso para el profesor Giannini y para el profesor René ¿es posible la coexistencia entre el modelo neoliberal actual y el desarrollo sustentable del medio ambiente y la segunda parte de la pregunta según la situación internacional ¿es posible pensar en el fin del neoliberalismo de ser así? ¿cuál será el nuevo modelo económico que lo suplantaría? ¿será una mutación del capital tal como sucedió hace casi 100 años y intentó preconizar Marx o el paso a un cambio del paradigma económico? primero Monsieur Pazé tiene la palabra lo más conciso que sea posible me preguntan mucho sobre los paradigmas yo no sé lo que será yo olvidé mi bola de cristal en París y me siento totalmente indefenso delante de esta pregunta pero voy a intentar decirle lo que yo intenté hacer yo no quisiera hacerlo repitiendo lo que ya dije porque en el fondo porque en el fondo era la pregunta de la cual yo traté de responder ¿dónde el nuevo paradigma estará? habrá futuro sin este paradigma o con qué paradigma pero le voy a responder indirectamente contándole mi vida de economista pero brevemente tranquilícese en el fondo yo puedo decir que conocí en mi vida de economista dos periodos un periodo de dicha de alegría este periodo durante el cual la economía me parecía que funcionaba de una manera que me parecía conforme a la lógica la más elemental tranquilícese yo nunca fui ingenuo y nunca fui ingenuo y creí que vivía en el paraíso he conocido los conflictos sociales etcétera pero conocí un periodo donde estos conflictos sociales del que fuera la durabilidad del periodo terminaban por encontrar una solución relativamente equilibrada simplemente porque los intereses de los grupos dominantes que se enfrentaban con bajo la arbitrariedad del Estado eran objetivamente coincidentes estaban siempre en el mismo sentido esta forma de adquirir a los empresarios le decían si usted no paga el sueldo usted no hará ganancia y si el sindicato obrero quien no decía lo recíproco pero que había comprendido muy bien que si ellos querían tener salario y sueldo era necesario que hubiera inversión y que no había inversión sino había ganancia por lo tanto estábamos en una situación donde había una suerte de virtud económica y creo que eso explica muchas cosas explica en particular porque nosotros hemos tenido este periodo llamado el tiempo glorioso durante el cual nosotros vimos en el largo periodo el progreso económico y el progreso social que iban en el mismo sentido progreso social y progreso económico en esta economía yo la comprendía esta economía aun cuando le encontraba muchas imperfecciones pero hoy día algo ha cambiado desde los años 80 se ha liberado el movimiento del capital en el mundo se ha liberado la especulación en el mundo se gana dinero cambiando dinero por dinero destruyendo la economía estamos hoy día en un momento en donde el sistema financiero y bancario que fue salvado después de la crisis por la ayuda de los estados y los estados que permitieron ayudar utiliza esta liquidez para devolverse contra el estado y intentar despecular y por una mínima desaparición esta economía yo no la comprendo lo que yo veo efectivamente es que ustedes antes tenían recursos solidarios un recurso del patrimonio financiero que se nutría no de la aumentación de los recursos sino de la pensión entonces este discurso ha cambiado me explican que hay cesantía y que es necesario para que funcione bien el aparato ahí tiene que haber destrucción humana para que la economía funcione bien entonces yo no me siento no me siento en esta economía no es la economía que yo veo no me siento cómodo en este tipo de economía entonces pienso que si esta economía ha profundamente cambiado yo no quiero ir más allá en los detalles porque tendría mucho que decir sobre los eventos que han ocurrido en este último tiempo pero la economía que me parecía equilibrada es la que responde a la pregunta concerniente al nuevo paradigma lo que le voy a decir no lo tome al pie de la letra ni como una invitación a volver al pasado pero como una invitación a reflexionar en la lógica del sistema yo he conocido en mi vida un sistema que me parecía racional y si hoy día lo tuviéramos ese sistema sería un gran progreso es lo que llamamos después de la guerra la planificación suple flexible una planificación flexible a la francesa en tres aspectos es el régimen que concilia el interés general los intereses particulares y la democracia como nunca se ha visto jamás después de eso ¿qué es lo que era planificado? cinco aspectos mayores la cirugía el transporte la energía ¿cómo resta esto planificado? por el conjunto de todas las fuerzas vivas de la nación en la comisión del plan y se estaba representado la empresa el sindicato la administración la administración el medio intelectual y etcétera se ponían de acuerdo para definir en conjunto los objetivos es un ejercicio democrático que nunca más se ha visto y el principio era simple a partir del momento que el gobierno ha dado la dirección para estos principios cuando aseguró la predominancia sobre el interés de la colectividad la libertad total por estas actividades ha sido renegada el día en que yo dije este discurso delante de un presidente de la república quien cuando yo hablaba de planificación dijo planificación es el horror y es la dictadura pero yo le pregunté ¿por qué me es? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esta dictadura? lamento esa dictadura es una respuesta indirecta si quieren quise contestar en términos institucionales lo que hasta ahora la bioeconomía aparecía como algo general y abstracto quise responderle diciendo podemos pensar en formas estructurales que fueron posibles que siguen siendo posibles puesto que existieron alguna vez muchas gracias profesor Genini verdaderamente sí gracias pero siento que la situación de la latinoamérica y especialmente de Chile a un periodo en que creo que se refiere el profesor Pase es completamente distinta América Latina sufrió en ese periodo el pleno dominio del imperialismo norteamericano y no se podría ver esa libertad de juego entre los términos así que perdónenme tendría que mirar más más a fondo el problema muy bien hemos terminado creo yo para agradecerles a todos ustedes la atención y especialmente al profesor Pase y al profesor Genini sus espléndidas exposiciones muchas gracias aplausos